¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sgt. Willy. El día de hoy les traigo un video acerca de algunas explicaciones cortas de cómo funcionan algunos mods de mi nuevo script más reciente, que es el Warzone Pacific Hybrid I'm Lock, temporada 3, by Sgt. Willy. Ok, este script funciona para Warzone, funciona para Revealed, para Saqueo o Plunder, Vanguard, también funciona para el juego de Vanguard o para cualquier modalidad de Warzone, inclusive para jugar multijugador de Modern Warfare o Vanguard, ok? Este script contiene 25 mods y les voy a estar explicando en videos cortos cómo funcionan algunos de ellos, porque muchos no le sacan el provecho suficiente a mis scripts, ok? Este script trae varias cosas nuevas, incluyendo lo que es el Lime Lock, les voy a explicar cómo funciona, lo que también es asistencia híbrida de apuntado, que cuando disparas sigue ejecutándose una asistencia un poco más fuerte, donde termina la asistencia natural del script, para que también tenga seguimiento. El Lime Lock funciona creando un movimiento lateral muy rápido, cuando tú disparas también, para crear esa adherencia del mismo aim assist que el juego ya trae. Y regresa uno de mis mods que lo había quitado desde el 4.5 o 5.0, que era el Easy Revive, y se los voy a mostrar enseguida cómo funciona lo que es el Easy Revive. Aquí tenemos ya el personaje, está caído en el suelo, y lo que regularmente nosotros vamos y hacemos es, nos acercamos a nuestro compañero, apretamos el botón de revivir, y nos olvidamos de poder voltear para nuestros lados, porque estamos ocupados con nuestro dedo reviviendo al compañero. Y eso es muy común que nos maten y que nos fusilen por la espalda, o que venga el enemigo, porque soltamos nuestro botón con este dedo. No podemos, a menos que juegues Garrita, que poca gente se acostumbra, o que tengas un control con palancas, un Elite o un Scoop, el cual pues haga la acción de los botones. La mayoría pues contamos con controles convencionales de Xbox o de Playstation, y no obtenemos la capacidad o la de voltear al mismo tiempo, y nos terminan matando. Como lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en el script, aquí tenemos, miren, Sergeant Willie Easy Revive, lo tengo activado. El revivir fácil es revivir fácilmente a los compañeros, solo oprime revivir y suelta sin alejarte. Acuérdense que el script no interfiere con el juego, ni mucho menos, entonces no se va a revivir solo el compañero, simplemente crea una acción de dejar oprimido el botón mientras tú te quedas ahí cerca, para que no te vayan a rematar o te vayan a ejecutar. Fíjense bien, voy a ejecutar el script, y vamos a ver cómo funciona directamente allá en el juego. Aquí estamos, vamos a acercarnos al compañero, fíjense bien, oprimimos, soltamos, y podemos estar volteando para nuestros lados, y el compañero se revivió solo. Esta acción se hace cuando tú mantienes presionado este botón, pero tú dices, oye, pero qué tal si yo recargo contextual o hago algún tipo de recarga, ¿me interfiere con mi jugabilidad? Para nada. Inclusive, si tú llegas a estar reviviendo a tu compañero con el mod, y llega un enemigo, simplemente esté para atrás, o hazte para adelante, o un lado, o dispara, y el mod se cancela automáticamente. Estos diseños de mods, no solamente es ejecutar una acción, hay que buscar acciones que puedan perjudicar con el desempeño del juego. Entonces, estos mods están pensados y diseñados específicamente para no interferir con tu jugabilidad y tener un buen desempeño. Entonces, espero que les haya gustado, mi gente. Les estoy trayendo videos cortitos ahorita, a lo largo del día, para explicarles acerca de las funciones de estos mods. Vamos enseguida al video de LimeBlock y de lo que es el Hybrid Assist, para que vean esas ventajas. Recuerden, este script está disponible ya, vamos a mostrárselos aquí rápidamente. Mi nuevo script, Sgt. Willi, Warzone Pacific, Hybrid, I'm Lock. Ok, trae todos estos, 25 mods, explicación a detalle qué es y cómo funciona cada uno. Y también puedes seleccionar si lo vas a usar en Warzone, en Vanguard, por el tipo de Slight Cancel, es un poco diferente. Para que no se te quede el muñeco pillado con el Slight Cancel de Vanguard, que esto pasaba con el temporada 2, era muy común eso. Todos sus comandos, todas sus opciones de ajustes, se los voy a mostrar en un video. Pero podemos editar Retroceso, Recarga Rápida, Rapid Fire, Boost Fire y LimeAssist. Todo eso se puede ajustar desde el control. Entonces, amigos, no olviden por ahí dejar su like, comentar. Y si quieren más información acerca de mi script, mándenme por favor un mensaje directamente. Y se los voy a estar enviando por correo. Les voy a mostrar aquí lo que son las instrucciones que yo les envío para que vean cómo funciona esto. Entonces, aquí están las instrucciones. Se las mando en un archivo. Y aquí les explico detalladamente cómo funciona cada uno de los mods y cómo pueden activar y desactivar cada una de las cosas. Eso se los mando directamente a su correo, también en español. Y les voy a estar haciendo videos. Entonces, apoyen con esos likes y nos vemos para la siguiente. Un abrazote. Que tengan un excelente día. Chao, chao.